Hola, para los niños de Sanar, mi nombre es Luisa, soy delegada de CM2D del Colegio Liceo Francés y les quería dar un saludo para que todos tengan muchísimas fuerzas para continuar luchando por su enfermedad y entonces nuestra clase y el liceo, les vamos a obsequiar unos colores y unos libros, tenemos muchos para que ustedes se puedan divertir y no pensar en su enfermedad, sino pensar en seguir adelante y que se les va a pasar pronto. ¡Que se recuperen!